Su embarazo comenzó justo en marzo, cuando las noticias hablaban de un virus que parecía tan lejano que se quedaría en Asia, pero que en pocos meses infectó a las personas en todo el mundo. Mariana Chávez Tostado, académica de la Universidad de Guadalajara, cuenta su experiencia. Yo me embaracé a principios de marzo del año pasado, es decir, cuando estaba empezando la pandemia, entonces sí fue un encierro total porque no había información de nada, entonces pues nos temíamos mucho cualquier situación y fue un hermetismo total. O sea, no veíamos ni a papás, ni a mamás, ni a hermanos, ni nada. Lo único que hacíamos era sacar al perro a pasear con nuestra otra bebita y era todo lo que hacíamos. Ya para cuando nació su hijo Luis Andrés Flores, en diciembre, comenzó la explosión de casos de una segunda ola en el país. El bebé fue uno de los 120.000 que nacieron el año pasado en Jalisco, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía Estadística, INEGI. Sí, 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 fue un pandemia. Nació en diciembre del año pasado, en diciembre. Entonces, también por el miedo, por tanta incertidumbre, porque en ese momento había una ola muy fuerte de contagios, yo decidí mejor hacer una cesárea para no estar mucho tiempo en el hospital, por miedo, ¿no? Entonces, también las visitas están restringidas, en la habitación, todo es muy hermético, muy hermético. En su casa nadie enfermó de COVID, pero ella se sintió mucho más vulnerable, depresiva, decaída, al igual que algunas de sus amigas más cercanas que estaban pasando por la misma situación. Le contaban que se sentían tan mal que iban al psicólogo o al psiquiatra. Con los niños en casa, el trabajo muy pesado, el insomnio y la lactancia, que es muy demandante, por momentos era como si el mundo se le viniera encima. Justo el día de la entrevista, el pequeño Luis Andrés cumplió 10 meses, que coincidió con su primera vez en la guardería. Ahora hay más tranquilidad saber que el personal está vacunado, al igual que los padres, dice Mariana. Debido a que en plena pandemia la profesora investigadora tuvo a su bebé, al no poder salir por el embarazo, se preguntó cómo estarían lidiando las mamás con la contingencia por COVID-19, y ese fue el detonador para realizar un estudio al respecto. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.